Aquí estamos en vivo, avenida Alem, casi la una de la tarde, recién está comenzando a llegar algunos vecinos aquí a esta convocatoria que se ha realizado frente a Ossam, en la esquina de avenida Alem y España. Todavía, como vemos, hay pocos vecinos, hay personal policial. Obviamente, no es común que esto suceda en nuestra ciudad, una manifestación, igualmente, es lógico que se habla de manifestarse en forma pacífica. Y bueno, recién está, como decíamos, empezando a llegar a algunos vecinos, aquí a este lugar, sobre la avenida Alem. Recién había un par de móviles de la policía local, de la policía comunal, en realidad, o de la policía, porque ya se ha unificado, que estaba aquí presente, ya no está más. Y hay personal policial, como decíamos, aquí en la esquina. Creo que se va a cortar la avenida. Me parece que se va a cortar la avenida. Si me están diciendo que sí. Y del otro lado, no puedo hacer zoom, porque estamos con un teléfono celular, pero allí, frente a la farmacia Ruiz, se ve también un par de agentes de la policía, que también, me imagino, van a estar cortando aquel sector, aquella esquina de la avenida Alem. Por eso, si usted tiene que pasar por aquí, hay que pedirle precaución, por supuesto, para aquellos que circulen por la avenida Alem. Está llegando un poco más de vecinos. Recién estamos en la hora prevista. La convocatoria era para las 13 horas, para esta hora exactamente. Y nosotros, aquí estamos, llevándoles a todos ustedes todo lo que sucede en nuestra ciudad. Lo vemos a Ernesto Brocard, también allí, ex-presidente del Consejo Deliberante, concejal. Creo que la concentración será aquí, en esta vereda, frente a la obra social, donde recién están comenzando a llegar los vecinos de nuestra ciudad, que se acercan aquí a este lugar. Todavía no vemos a la mamá de Balú. La gente sigue llegando, como vemos. Aquí, a este lugar de la avenida Alem, en nuestra ciudad. Veremos si alguien estará haciendo uso de la palabra, o directamente se concentran aquí, a modo de protesta por la situación que todos conocemos, y que vamos a, seguramente, poder contarles más en algunos minutos. Unas 25 personas hasta ahora. Estamos recién a la una de la tarde. Recién este es el horario de la convocatoria. Y bueno, la gente sigue llegando, obviamente, en forma pacífica. No nos imaginamos otra cosa. Todavía la avenida Alem no ha sido cortada hasta el momento. Pero solo por el momento, porque sabemos que se va a cortar en los dos lados. Si algún integrante de nuestros grupos de WhatsApp nos está viendo, podríamos poner allí en el grupo que estamos transmitiendo en vivo para que tengamos aún más gente observando. Fíjese allí el móvil de la policía local. La gente que llega. A manifestarse en esta situación que atraviesa una familia de nuestra ciudad y que, por supuesto, moviliza a mucha gente. Estamos llevándoles, amigos, las alternativas de lo que sucede aquí con esta marcha. Más que marcha, es una concentración de vecinos de nuestra ciudad que están aquí presentes y, como vemos, siguen llegando. ¿Puedo hablar? Sí, sí. No, me dijo que esto en Facebook no está en la radio. Estamos por Facebook transmitiendo en directo. Que busques Juan Carlos Retucci en Facebook y lo podrá ver. Juan Carlos Retucci. Está a trabajar. Sí, así puede verlo. Nos consultaba allí la abuela del niño en dónde estábamos transmitiendo, creyendo que lo hacíamos a través de la radio, pero no, estamos en Facebook. Podríamos poner en los grupos de WhatsApp que estamos transmitiendo en vivo. Diga, diga. ¿Está en el auto? Bueno, habría que ir a buscarlo y poner en los dos grupos que estamos transmitiendo en vivo porque no lo pudimos hacer. Empezamos a transmitir directamente y seguimos aquí. Vamos a ver si podemos hablar con algún vecino. La abuela del niño estaba recién aquí con nosotros que nos preguntaba por dónde era la transmisión que estábamos haciendo. estamos ante unas 50 personas aproximadamente en estos momentos aquí. Se está por cortar de un momento a otro. Ya vamos a ver. Hablamos un segundito. Un minutito. No, yo le pregunto, yo le pregunto. Bueno. De más está decir, podemos grabar también para la otra camarita que tenemos. Usted es la abuela, ¿no? Del niño. Soy la abuela, sí, mamá delicia. ¿Cómo está el chiquito? Y mirá, el chiquito está estos días mal porque le faltó. La medicación. La medicación, sí. ¿Esa medicación lo ayuda a descansar, a dormir? Sí. Le ayuda al cerebro. Claro. Para que el cerebro pueda descansar. Sí, porque no descansaba el cerebro. Ellos, los papás, Luciana y el marido, compraron la primera medicación. La primera porque Osana lo autorizó. Y el al mar. Claro. Le reintegraron la plata, pero ahora tienen todos los papeles ellos. O sea que Luciana ya no puede. Claro. Ahora tienen que esperar que la obra social le dé el medicamento. Sí. Y el medicamento ya estaba comprado, creo que puso Luciana en Facebook. ¿Puede ser o no? Ayer recién hicieron. ¿Ayer? Ayer, pero hay que esperar que llegue a Estados Unidos. Claro. Eso y venga, no se sabe el tiempo que va a tardar. Claro. Y el chiquito lo necesita. Hace una semana que hace su medicamento. Lo necesita sí o sí, ¿verdad? Por el estado que está. ¿Luciana va a venir acá? Sí. Lo que pasa es que con los dos chiquitos por ahí se atrasan. Claro. Bueno, esperemos que... La marcha la hacen los amiguitos jardín. Ellos van a venir, van a marchar. ¿Los amigos de jardín fueron los que hacen la marcha? Las mamás. La mamá de los amiguitos de jardín. ¿Cuántos años tiene el chiquito? Valo cumplió seis. Seis años. Es muy chiquito. Sin ese medicamento realmente es difícil que pueda descansar, que eso... No es la primera vez que lo abandona Osana. Cuando lo operaron al año en el hospital italiano, estuvieron allá en la casita Rola, pero no le dieron la autorización para que como acá para rehabilitar. Ajá. Una vez que salió del hospital, ahí no. Ahí quedó a la deriva, digamos. Sí. Bueno, le mandamos un beso. Ahora sí, después le están dando todo, menos eso. Pero siempre con abogados, ¿verdad? Ajá. Y en la lucha y peleando por las sillas para esto, porque no es la primera vez. Bueno. Si hablás con Luciana, ella te lo va a contar. Ella nos va a contar, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno. Gracias. Gracias. Así conversábamos con la abuela de Balu. La calle ha sido cortada, la avenida ha sido cortada, como podemos ver. Y de esa manera, ahora sí, la gente presente se puede acercar. Como vemos, la avenida cortada. Y nosotros aquí estamos. Los vecinos ya pueden circular por aquí, por la avenida Alem. Ya está cortada de ambos lados. El tránsito está restringido. Allí hay una bandera que vamos a intentar mostrárselas. todos con Balu, dice la bandera. ¿Qué podemos ver? estamos esperando a la mamá para poder charlar con ella. Ahora sí, hay más cantidad de vecinos. nosotros transmitiendo en vivo. Nosotros transmitiendo esta concentración aquí en la avenida Alem y España de nuestra ciudad. ya dijimos que está cortada la avenida de ambos lados. Y de esa manera la gente puede también no solo estar en la vereda, sino también estar sobre la avenida. Todavía no ha venido la mamá que va a llegar de un momento a otro seguramente. Vamos a seguir recorriendo mostrando a los vecinos que se han acercado y que se están acercando todavía aquí a este lugar de nuestra ciudad el cual estamos transmitiendo en vivo. vamos a intentar no contar porque es difícil pero por lo menos calcular la cantidad de gente que hay. Estamos en las 120 personas aproximadamente desde aquí. estamos transmitiendo en vivo ya hablamos con la abuela de Valentín de Balu y estamos esperando la llegada de la mamá para poder charlar con ellos. no, eso no, eso no. Dame una un grito. estamos transmitiendo en vivo en nuestro Facebook si quieren ver lo que está pasando Juan Carlos Retucci lo buscan y pueden ver lo que está pasando en la manifestación. así está viniendo el chiquito y los papás una coma y ahí vamos a aplausos ¡Gracias! ...a toda la gente que se hizo hoy, organizó esta movida, no tuvimos otra alternativa. El Tiro necesita la medicación y ya no era un problema de dinero, era un problema de papeles. ¿No habías dicho vos ayer o puesto en Facebook que más o menos estaba solucionado de alguna manera? No, no, no. Recién ayer logramos que por lo menos a las 2 y 38 de la tarde me llegara una foto de que han hecho un depósito a la empresa donde tenían que comprar la medicación. No sé si presentaron la documentación, no sé cómo está el pedido, nadie se contactó conmigo. Hace una semana que estoy esperando respuestas, lo único que son mentiras. Yo hasta que no llegue la medicación, yo no me quedo tranquila. El NN hace 5 días que está sin medicación, hace 2 días que no duerme, muchas descargas y bueno, lo que estamos esperando. ¿Medicación que se compra en Estados Unidos? Sí. Luciana, ¿qué te genera el apoyo de toda la comunidad, de la cantidad de gente que ha venido a acompañarnos, que la acompañó? Una emoción bárbara. Sabemos que el flaco es muy querido, pero es él el que mueve, no nosotros. Nos decían que las mamás de los amiguitos de él fueron los que... Sí, 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 gente que propuso, le digo, si ustedes van a estar, yo nosotros vamos a estar. Si esa medicación es comprada en Estados Unidos, ¿cuánto tiempo estimás que puede demorar? Sí, nosotros cuando la turma que compramos tardó 4 o 5 días. Depende de cuándo ellos presentan los papeles, depende de cuándo, no sé. No sé porque no, o sea, no tenemos notificación. ¿De parte de lo social no hay ninguna noticia, Luciana? No, el viernes me llamaron que no tenían la documentación, que el jueves le había entregado al juez. Me llaman el lunes que llegaba la medicación, el martes que llegaba. Le digo, chicas, le digo, le están haciendo mentir las chicas de la oficina. Le están haciendo mentir, les digo, porque la medicación no se compró, porque si no te mandan un comprobante de compra, un comprobante de guía para poder hacer el seguimiento del envío. Le digo, me manda el señor Caldentei un mensaje, a Juan le manda el martes a las 5 de la tarde un mensaje en el contestador automático que el señor Fernando Caldentei, gerente general de Ozan, que él quería dar la cara, que estaba haciendo lo posible para conseguir la medicación, bla, 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 bla. Que estaba haciendo los trámites, le digo, los trámites, no, no, yo te di la documentación autorizada para poder entregar la medicación al país. No había que hacer ningún trámite. Era, comprar, pagar, entregar la medicación y que te la traigan de Estados Unidos. No había que conseguir, no sé qué tenían que conseguir. Bueno, ayer vino, la pared estaba pintada, apareció a despintar la pared. Le digo, si tanto quería dar la cara, le digo, nunca se interesó, le interesó más tapar una pared que estaba y pintar, le digo, que la salud del nene, le digo, hace 5 días que está sin medicación, qué cara quería dar. Le digo, no apareció. Sabe dónde vivo porque ya ha estado en mi casa en un momento que no terminamos muy bien. Tienen mi número de teléfono, tienen mis mails, vivo a 5 cuadras. Nos conocemos todos acá en Capitán Sarmiento. El papá, le digo, Juan trabaja acá una cuadra. En el momento que estaba acá, Juan estaba trabajando en el taller. Si él hubiese tenido intención de dar la cara, hubiese estado, pero no estuvo. Le digo, yo al día de hoy no tengo notificación de cuándo le va a llegar la medicación al nene. Le digo, yo le estoy necesitando. ¿Esa medicación para qué lo ayuda a él? Él está hace 6 meses haciendo un tratamiento. Él tiene epilepsia refractaria, entre todas las otras complicaciones que tiene. Y la epilepsia refractaria significa que las medicaciones no controlan, o sea, la epilepsia que tiene repele la medicación. O sea, que ninguna medicación no le puede llegar a controlar la epilepsia que tiene. Eso lo está ayudando un montón. Logró dormir. Verlo dormir ahora es un placer cuando toma esa medicación. En 5 años nunca lo habíamos visto dormir así. No duerme en estado de alerta. Tiene menos descarga. Está mucho más conectado. Se ríe. El tono muscular cambió. Demuestra interés. Demuestra desinterés. Quizás la gente que no está en contacto con él todos los días no lo note. Pero el que está en contacto con él todos los días los cambios son muy grandes. Sin esa medicación no puede lograr eso, ¿no? No. Y el corte tampoco se podría hacer tan abrupto. Esa medicación. A mí el nena hace dos días que no me duerme. Se despierta con descargas muy fuertes. Se hacen convulsiones. Y bueno. ¿Le ilusión a ella? ¿El costo de la medicación? El costo de la medicación es una broma. Es una broma. Yo la compré con presupuesto que se le presentó a Ozan. A mí, a mí, si ellos hubiesen hecho las cosas cuando tenían la salud, me costaba 270 dólares más 80 dólares el gasto del mío. Más la Nasta que Juan, que la otra vez que fueron con Alberto Valls, gastaron para llegar a Ezeiza. Le digo, era eso. Lo único que tenían que hacer era eso. Y no se hizo. Y no se hizo. Claro. Ahora que estás esperando que te digan cuándo llega. ¿Cuándo llega? ¿Cuándo llega? Le digo, y el depósito se hizo ayer después de que se viralizó en los medios y se dio a conocer porque yo, o sea, fue la gota que calmó el vaso. Le digo, ya tenemos, había una resolución de un juez el jueves. El viernes me llaman que no tenía la documentación. Yo digo, me están cargando. Le digo, y son mentiras. Le digo, no es. Ahora lo dimos público porque hay una resolución de un juez y ya estamos hartos. Le digo, hace... El nene tiene 6 años y desde la panza que ya la viene lidiando. ¿Me entendés? Y te corren con que al nene se le da todo, que se le... Le digo, es lo que tiene que ser. Le digo, yo contraté un servicio. Le digo, y al nene le tienen que cumplir. Le digo, con el servicio tiene un certificado de discapacidad y tiene una ley que lo ampara. Entonces, lo que le tienen que subir, yo le voy a agradecer las cosas que me regalan. No las cosas que yo contrato al servicio. Vos cumplimos con el servicio y me quejo cuando no me cumplís. Lo que acabas de marcar es una síntesis, ¿no? Además, hay una ley que ampara a Valentino. Hay una ley que ampara a Valentino. Luciana, esa medicación, ¿cuánto tiempo le dura, digamos? Que el trámite, te dejan hacer el trámite para entrar al país para la dosis de tres meses. O sea, yo no puedo ahora volver a ponerle a repetir el trámite. Dentro de tres meses. Llega la medicación y a partir de tres meses tenés que hacer los trámites nuevamente en el ANAT. Qué lástima que no se pueda hacer nuevamente porque te ahorrás que pase esto de vuelta, ¿no? Pero supuestamente no tendría que pasar. Claro, por eso. Es más, nosotros el trámite hace un mes y pico que venimos con que sí, que no, que está en auditoría, que te cuento, que no te cuento, que sí, que no. Nosotros lo hicimos con el tiempo necesario como para no tener que llegar a esta situación, a quedarnos sin medicación. Luciana, hay mucha gente que terminó de saludar, así que no queremos robar demasiado tiempo, ¿no? No, a mí, si no, es a él. Bueno, muchas gracias, Luciana. La mamá, Luciana, ahí la, veíamos ahí el chiquito, que está ahí como podemos observar, haciendo el reclamo ante Osama. Ahora hay mucha gente, ¿eh? Gracias. 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 люди. Gracias. 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 Muchas gente, muchos vecinos. Gracias. 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 cerca de 300 personas estimamos en estos momentos aquí frente a Ossam sobre la avenida Alem la que está cortada como dijimos en dos manos, ahí los amiguitos del chiquito que están allí también brindando su apoyo mucha gente, mucha gente muchos vecinos ahí está el chiquito arriba dice Balú no es un gasto, es mi amigo pocas veces se ha visto una convocatoria tan importante en cantidad de gente Luciana, cuánta gente Luciana ver la respuesta de la gente así es conmovedor bueno no la vamos a hacer llorar porque no es la intención pero cuánta gente realmente todo en forma pacífica como corresponde sin un solo incidente como corresponde a un pueblo ordenado como el nuestro con gente educada como la nuestra veremos veremos si esta convocatoria si esta manifestación logra su resultado que pueda tener la medicación que necesita y que pueda seguir su tratamiento de la mejor manera el hermoso chiquito está allí con la mamá cuántos años tiene Lu seis años seis añitos con los amigos realmente una manifestación muy 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 importante en cantidad de gente la avenida León Cortá como ya marcamos mucha mucha gente y nosotros aquí estamos por supuesto llevándoles todo esto como todo lo que sucede en nuestra ciudad luz y además la educación de la gente fíjate que todo el mundo tranquilo ¿no? si buscábamos eso nada más que sea un recorrido y a ver si se puede recibir una notificación alguna comunicación que la sienta ¿qué hay hasta el momento Luciana? hoy ahora ¿qué hay? nada una foto de un comprobante de un depósito ¿y no nos llamaron de usarlo no nos llamaron no nos llamaron no nos llamaron no nos llamaron nada 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 estamos esperando ¿crees que pueda? el gerente general estuvo acá preocupado por por tapar un cartel que había en la pared refregando la pared le digo no fue capaz de si tanto quería dar la cara ¿podemos explicar qué es lo que necesita Balú? Valentino lo que necesita es el aceite de cannabis de Charlotte Wells él puede tomar solamente ese que es de una droguería que se trae de Colorado a Estados Unidos y para poder entrarlo al país necesita un trámite en el ANMAT que Valentino está autorizado a hacer ese tratamiento o sea por el dinero sería lo de menos lo importante digamos o sea yo en este momento si yo lo quiero comprar o hace unos días lo quería comprar no podía porque no tenía la documentación porque la tenían ellos entonces si ellos no estaban acatando una medida cautelar que había dictado el juez que tenían que hacer la compra y tampoco me permitían a mí hacer la compra porque yo no tenía la documentación para ir a retirarla de la gana ahora Luciana teniendo en cuenta que el valor es casi irrisorio ¿no? ¿vos qué crees que pasó? ¿lo dejaron estar? ¿no lograron la documentación para comprarlo? ¿para traerlo? no sé acá es seis años son así de lucha de esta gente a bien papel que no lo perdí que tenés cuando empezás a apretar 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 aparecen las cosas y no es así no es así ¿crees que después de esto puede haber solución rápida? espero espero yo no reclamo más de lo que mi nene necesita yo reclamo lo que él necesita a veces no reclamo más mucha gente vino a apoyarte a apoyarlos a ustedes ¿no? es a él a Valio en realidad es a él él es el que convoca él sabíamos que era muy querido pero tampoco él mueve una pregunta tonta de la santa que uno hace todos los días esto te da más fuerza ¿no? para seguir él me da fuerza nunca pensé que iba a estar hablando y dando una nota pero sacaron los peores de esta gente bueno Luciana estamos para acompañar no soy conflictiva no tengo problemas con nadie la gente como soy esta gente sacó la problema uno por un hijo hace cualquier cosa ¿no? a veces a veces conozco bueno te vamos a acompañar ahí estábamos entonces nuevamente hablando con con la mamá con Luciana y bueno como decimos la verdad que la convocatoria es muy importante muchísima gente yo calculo unas 300 personas más o menos y tal vez un poquito más porque ha llegado también gente aquí a a la avenida Alem la que está cortada hace rato para evitar cualquier tipo de inconveniente el papá que no dijo nada todavía lo podríamos hacer hablar un poco Juan 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 ¿qué opinás vos de todo esto? ¿qué opinás? toda esta gente sabe lo que pasa y es la que no está ayudando acá dentro no nos ayuda sí los que están acá nos ayudan y es lo que les pagamos a esa gente no les pagamos esa gente viene del corazón siempre pasa eso ¿no? o generalmente pasa sí nos cansamos tal vez la medicación fue el último realmente lo necesitamos estamos desesperados claro por el flaco estamos desesperados pero muchas cosas nos veníamos guardando mal entendido que te dije que me dijiste que el papel está acá que no que está en pergamino no sabe si es una operancia si son vivos si pensamos que por el momento uno piensa siempre nada los pobres se equivocaron claro dos días más después no, pará me está haciendo propósito volvé atrás Juan, todos los años hay que pagar justo el día viste porque ese no te puede equivocar ese día porque te acordes ¿cuántos años tiene él? seis seis años todos los años pasó esto o sea, cada vez tiene cinco años el día antes de que nació porque a mí me lo quitaron el problema en los siete meses de embarazo venía con un problema cardíaco y que nazca y después lo traslado veníamos con una orden de que él necesitaba nacer en un centro de alta publicidad en el italiano o sea, cardiólogo especializado me decían que él tenía que nacer allá yo lo tenía por cartilla acá me lo negaban me querían mandar a otro lado gracias, gracias mucho o sea, él tiene bastante y se cansaron ¿no, Juan? tratamos de que uno qué sé yo uno piensa que lo van a acomodar bueno te parece que está pidiendo mucho después te parece que no después te trataba de acomodarla después lo que pasa es que a veces te falta una boludez sale mil pesos y me la compro y ya está pero ellos se toman de eso ¿viste? entonces una vez nos dijo un médico italiano que es una gran verdad me dice voy a disfrutar la plata con Terejo porque Terejo tiene problemas me dice la obra social está encargada de pagar todo bueno uno los viajes se los pagaba uno y la extravía tenía un amigo en el departamento el otro uno lo acomodaba pero tenía razón en el momento no íbamos a cansar nos avisó antes uno nos dijo el día uno nos dijo que hiciera más pero uno la viene llevando porque va a ver no quiera armadillo no quiera por un hijo también tenés que llevarlo tenés que tragarlo tenés que hacer esto lo hacés vender por un hijo pero bueno tenía razón llegó un momento que iba a escuchar y la verdad que esta gente hace eso que se puede hacer que se va a hacer o sea no hay otra opción de no hacerlo jocito y palma se hizo eco de tu lucha lo puso en twitter en nuestra página de fmd si si muy amigo no pude estar un amigo y también fue parte de que él me dijo vamos a él me llamó cuando le comenté y me dice bueno hacemos una cosa lo llevamos a nivel nacional y listo y bueno resulta que empezamos acá y se hizo igual en nivel nacional no necesitamos de nadie más que de toda la gente la gracia a todos porque todos fueron uno el otro el otro y cuando se me acordaron del ministerio de salud de gente de acá que estaba trabajando con un ministerio interior y no sé un montón de gente que bueno todos ellos lo hicieron todo o sea nosotros ya está explotamos no podemos más solo el juez dictó una medida cautelar no le hicieron caso o sea el juez la firma del juez ni bolillas no la cumplieron no sé si están poniendo una multa tienen que pagar no le interesó pagar la multa todo así entonces ya dijimos si no hacen caso un juez nosotros no nos vamos a hacer caso de nosotros y esta o sea un padre que tiene hijos me entiende por otra vez la cabeza está acá pero hay preso porque es un delincuente ellos no o la gente y creo que la gente dio más resultado o sea otra opción no apreten nunca un padre que tiene un hijo con la multa lo peor que pueden hacer Juan ¿crees que después de esto puede aparecer la solución? si tiene que aparecer no tenemos otra opción no hay otra opción además por la lucha de ustedes mismos no es Valentino yo no tengo otra opción yo por eso a veces no quiero cometer errores pero creo que el dentero sabe yo no tengo otra opción y no me apriete de esa manera porque no va a ser fácil no va a ser fácil no me aprieten nunca porque yo es la última que tengo no estaría joven con eso bueno y además tenés el apoyo de la gente y eso es importante conoce a ustedes la familia de los dos y creo que eso lo mantiene vivo a él creo que eso hago mal en decirlo pero es así bueno Juan gracias gracias el papá entonces ya habíamos hablado con la mamá por el niño nuevamente los aplausos mire la cantidad de gente que hay estamos arriba de las 400 personas ya aplausos Gracias. 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 ¿No? ¿Era imposible que esto pase? Esperábamos a esta gente, pero no esperábamos a ella. Hay más de 400 personas, eh. Un caballo. Dejan un mensaje por teléfono. Es lo que más duele también. Lo que más duele es que nos llegue la medicación. Nos juntamos los dos a charlar y los seleccionamos fácilmente. Nos juntamos a charlar y... Un mes antes, antes que nos enojaron. ¿Cómo podemos hacer? Nosotros la compramos por internet en una página y tardó. Lo compramos martes y se volvieron. De última les hubieran permitido hacer eso, por lo menos para que no se quede sin medicamento, ¿no? Es facilísimo. Es facilísimo. Le dimos todos los medios para hacerlo. Es facilísimo. Nosotros llegamos acá a último momento. Se le explicamos todo. Le dimos, entregamos los papeles, todo. Es facilísimo. Ahora no podemos hacer, no tenemos los papeles. Claro, claro. Si no, lo hubiesen hecho. Además... Hoy lo podés comprar, Juan. Pero, ¿no tenés documentación que te avale el AMAT? Perdimos todo el tiempo. Nosotros hace un mes... Un mes. Un mes. Un mes. No teníamos por qué quedamos en medicación. Nosotros no. Nada. Nada, ¿no? A nosotros nos salió en ese momento cuatro mil... Cinco mil... Cinco mil... Cinco mil pesos. Pero eran cinco mil pesos. Ahora son doscientos setenta dólares más ochenta de gastos de milos. Es decir, tuviesen la posibilidad de comprarlo nuevamente no es tanta plata. Ahora una droguería de acá... A todos se los cobró. A todos se los cobró. Vamos a la realidad, vio el curro y no se puede comprar más directo. Se los cobraron de Argentina. Y esos te los traen. Por intermedio de la droguería de allá. Y los cobran catorce mil pesos. No importa la vida de la gente. Tampoco es. Tampoco es. A ellos no les importa, ¿no? Una convulsión. O sea, nada. Ni siete ni ni catorce, perdón. No podés esperar. Tienen que dar la cara y explicar eso. La verdad no lo esperaba. Me llamaría mal una sorpresa. Si dan la cara sería una sorpresa. ¿Van a hablar alguno de ustedes? ¿Le va a agradecer a la gente que vino? Sí, no. ¿No? No le va a agradecer. No, pero... Agradecer a esta gente. Y... Ya. Podrían pedir silencio. Estaría bueno, me parece. Hasta que hora se queda. Nada. Nada. Nada más. No se alcanza nunca un agradecimiento. Sí. ¿Qué le va? No queremos. Ahora le pasó a él. No queremos. Pues sabemos que hay muchos nenes. Hay muchos nenes. Nosotros... Nenes y no nenes. Ni personas grandes. Nosotros conocemos a Lolo. El caso de Lolo. Pero bueno. Hay mucho. A ver. Puede venir también. Es Lolo. Que también lo sabemos. O sea, cosas que le niegan cosas. Que tienen historias plenitas de un lado. Que no le van a analizar las cosas. Que los mandan a hacer estudios a otro. A otro lado. Esto tiene que ser para... O sea, hay un montón de gente. Si la gente si quiere alguno también decirlo. Que se anime que es la oportunidad. Pero... Como el caso de ellos. Y uno siempre se la guarda. Porque... Viste que es así. Vos decís. No, no voy a salir porque mañana no me van a dar esto. No quiere llegar al conflicto. 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 Pero vean así. A mí también me cortaron la atención en el italiano. Me mandaron a otros lugares nuevos. En lo que eso implica que ellos tienen... Tienen sus propios doctores. De que lo atiendan de chiquito. Que lo conocen. Y vos tenés que volver a empezar. Y volver a empezar. Y volver a empezar. Y volver a empezar con gente que no lo conoce. Encima... Si buscás médico que no... Dicen, no, pero tenés que buscarle la prestación. Para un chico especial no hay tantos especialistas. Acá en la zona. Y lo pagás de tu bolsillo. Yo lo vengo pagando de tu bolsillo. Lo vengo pagando de tu bolsillo. Porque no puedo dejar al niño sin atención. Claro. Y cuando venís acá, que te dicen... Presenta la boleta. Siempre hay un P. Siempre le falta algo. Siempre le falta algo. La caja que vos pagás no es la misma que ellos te reintegran. Entonces nunca hay plata para los reintegros. Es muy largo, es muy largo. Es muy largo y muy cansado. O sea, yo siempre digo que no lo pase nadie. Ojalá nadie lo pase por ellos, ¿no? Porque... Pero... Es que ellos tienen un problema. O sea, en otros funcionan, ¿viste? Uno paga para solucionarlos. Y en otros funcionan. Algunos dicen... Por lo menos que te den respiro. O sea, el problema es una vida. O sea, hay que ayudar. Y te ayuda la gente, el vecino, el pariente... El que no conoces. El que no conoces. El que no conoces. El que menos te esperás. Es increíble. El que te tiene que dar la solución, no te la da. Igual, vale decir también, para que no se diga que solo se tiran malas. Que ustedes están diciendo la verdad. Que se les reintegró también el dinero. Sí. La primera vez. Por eso también está bueno para que... Por eso mismo seguimos ese camino de hacerlo a ellos. Claro. Para eliminar... Pensando que va a ser mucho más rápido y mejor, ¿no? Pero eso... Porque nosotros hicimos la primera vez y le explicamos todo como era. O sea, no. Ninguna mala información. Y después mandamos la documentación. Ni dudamos. No es que preguntamos. Eh... Listo. Me llegó la autorización de Atman. Que tanto esperaba. Entré a la página. Me contacté con Estados Unidos. Realicé la compra. Es man. Y él se había enterado. Le mandé ya. Ya compré. Le dije. Claro. Parecía mentira, ¿no Juan? Ya está. Martes. El viernes nació Candela. Me llega la notificación de que estaba la aduana. Sí. El lunes salía con Alberto. Digo. Acompañaba a Alberto porque no sabía lo que iba a buscar. O sea. Algo ilegal. Todavía ilegal. Pero... Si nosotros lo teníamos legal. Sí. Fuimos a... Le digo. Acompañame. A la esencia buscarla. No sabíamos lo que íbamos a buscar. O sea. Todo. Le simplificamos todo el agro social. Porque nosotros directamente podríamos presentar la primera vez. Entonces le explicamos todo como era. Ya lo habíamos hecho. Nos ofrecimos para hacerlo. O sea. Trato de hacer las cosas a término porque... Lo que implica el retraso. Lo que implica a él esto. Ejarse medicación. El retraso. Y claro. Todo el trabajo logrado. Todo lo que uno logra. Es todo perdido. Es todo perdido. Y con esto perdimos 6 meses. Todo perdido. No es que solo. Sí. Perdimos 6 meses. 6 meses. Porque el tratamiento es una continuidad que nos hace soportar. Para ir evaluando e ir moviendo la dosa. Y bueno. Hace... Justo antes de terminarla. Logramos estabilizar una dosa. Y eso se cortó. Claro. A empezar de vuelta. Logramos estabilizar. Y así. Sí. Por eso llegamos hasta acá. No queríamos llegar hasta acá nosotros. No sé. Te pagan. O sea. No podemos decir nada en los regis. La medicación la pagan. Los chicos que hacen las terapias te cubren. Todo mediante pelea, ¿no? Pero no queremos pelear nada, no sé. Claro. No es todo agradecimiento. No tienen que pelear ustedes. Es lo que tienen que hacer. Hay un montón de nenes. 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 Es una obligación. No es un regalo. Es una obligación. No es un regalo. Una obligación. Para eso uno caa una prestación así. Claro. Ya tiene el regalo. Ya van, tenés también el regalo. Entonces, bueno. Yo también que hay un problema. Pero vos tenés una obra social que usted tenga que poner. La verdad que es injusto todo eso. Es pasar por eso. Que te cambia la atención. Es que no te... Que te siguen los de lado. Ellos tienen una ley que ampara la confidencia. Que es que empaja la continuidad de tratamiento. Eso. y es hermoso chiquito pero ellos van a lograr todo como nosotros, como todos, un montón lo van a lograr ellos, esta gente nada más que eso, es la manera de decir gracias gracias aplausos 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 ¡Gracias! Transmisión en vivo, cuando llegamos había dos personas, fíjense la cantidad que todavía permanece aquí, más allá que muchos se han retirado. El reclamo continúa, ojalá aparezca pronto la transmisión y que el chiquito pueda recibir la medicación que por supuesto necesita. Final para esta transmisión en vivo, como les digo siempre, gracias amigos por seguirme.